y el culo cuánta cuánto ha sido el máximo de plata que se han gastado en una cita yo no tengo una pero no fui yo bueno mis amigos no tiene que ser tú a dependiendo es una cita y ya o digamos una vez que uno le haya comprado algo a una chica a ver no sé ese puso para mí yo creo que quiere decir lo máximo que se ha gastado en una chica en una cita claro de verdad en una cita en una chica tampoco te puede gastar mucho en una cita por eso en una cita por eso al final te gastas mucho más en un restaurante puede ser o saliendo a bailar a tomar algo bueno vamos a cambiar la pregunta qué es lo más caro que te ha gastado en una chica y que lo más caro que ha gastado en una cita yo en una cita digamos que lo más caro ahora ha sido mil quinientos dólares de cuento para eso o sea una cita es ir a comer y bueno sí depende la puedes invitar a algún lado a un hotel y bueno si son más los días que estuviste ahí es una cita no yo en una cita por ahí mil quinientos dólares diría yo ya digamos que si es algo que le haya comprado yo en eso si me gastado mucho es lo más caro que le ha dado una mujer de cita a cita es algo hemos ido a lugares así tranquilos no pero en regalo un regalo ah en regalo ah bueno eso es otra cosa cita es una cosa regalo un regalo el car el regalo más caro que le hayas dado una mujer yo no dejame que me acuerden pero puede ser doscientos cincuenta doscientos cincuenta eh vi son regalos de alto nivel ya me pidió una por y bueno se ve que si hay que pedir hay que pedir bien no culo yo pensé que eras profesional pescando cuanto fue tu mayor gasto en una cita mi mayor gasto en una cita puede ser con una chica o con un chico depende eh pero que pasa tu me estás diciendo que ves algo bien raro o algo así No, no, te estoy preguntando, porque también puede ser uno, no sé, yo tengo un amigo que se ha gastado con un chico mucha plata. Claro. Pero a él le gustan los hombres. No. Salieron a comer. Ah, pues yo, bueno, yo he gastado mucha plata con él. Pero eso no ha sido cita, gran tipo de p***o. ¿Una cita? Una cita, lo máximo que yo he gastado. Es que la verdad, yo no salgo a cita. Yo me la llevo para la casa y ya. ¿Se la saca en la casa? Está buena. No, más barato, ¿no? Claro. Pero bueno, pero por ahí no quieres. Ah, no. No sé, nunca la invitaste a un restaurante o le compraste, no sé, algún reloj, cartera, invitaste a un barco o le compraste un coche. Pues a las rumbas que yo pago las rumbas. Claro, luego le paga las fiestas. Claro, y las fiestas sale cara. Ya sé porque no ha tenido novia. No, pero es que la cosa no es esa. La cosa es que, ¿sabes por qué? Porque es que yo no he tenido novia, entonces yo no voy a llevar una jevita de cualquiera a un restaurante de carro, ¿para qué? Pues si yo no quiero eso, igual sabe. Pero para la primera cita, bro, es decir, si tú estás en una primera cita y la mujer hay que impresionarla. Pero es que yo no salgo a cita, bro. Yo ahorita estoy bien, la mujer que consigo, casi siempre son en las discos, yo me las llevo y ya. En las discos no le hace falta hacer sí, también te lo voy a estar ahí. Pero pagas la mesa, el alcohol y todo eso. ¿Alguna vez alguna chica te ha entregado el culo? Sí. Sí. Sí, ok. Bien. Aquí somos estrellas, ya. Ya, pero escúchame, pero una chica no es tu pareja, porque supuestamente, bueno, Wes, que te conozco hace ocho años, no tuviste pareja, eres una amiga. No, no, yo no he tenido pareja, por eso. Bueno, le hice el culo a una amiga. ¿Alguna vez te has dado un beso con un amigo? En tu vida. Sí. Sí. ¿Con quién? Dice amigo. Pero un beso en la boca. Sí, un piquito. ¿Por qué te reí? No, normal. No, eso normal. ¿Qué? ¿Cómo le piste un piquito? No, todavía no he llegado a ese punto. ¿A qué edad te dices tu primer piquito con un hombre? Con un amigo, pues. A lo mejor no llega a veces todavía, o muy temprano. Puede ser a los 22, 23. No, a veces así cerca, a lo mejor. De pronto a mí ya casi me va a tocar también. El tema es que no pruebo otra cosa. Claro, no. Pues el que prueba otra cosa dicen que no vuelve, ¿no? Uy, yo no sé. Uy, no, 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 es mentira, bro. ¿Sí vuelve? Obvio. ¿Y cómo es que tú vuelves o qué? No, sino que yo, recordar que yo tenía una novia que tenía un amigo que... Digo que tenía un novio gay. ¿Un novio? ¿Una amiga que tenía un novio gay? ¿Vos tenías un amigo que era gay? Pues yo creo que era gay, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, no sé qué doble. No diga el nombre, pero bueno, era ese. Pero te das cuenta, vos cómo te... Yo tengo amigos, yo tengo dos amigos, tres amigos míos que detectan cuando uno es maestro. No, es que sí, hay unos que sí son mucho más fáciles. Yo no lo puedo detectar. Eso es porque uno está pendiente, ¿no? No, 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 pero depende, es como que si llega un tipo así, obviamente tipo... Bueno, sí. Partió por la mitad. Pero a veces hay... Ah, no, pero hay unos que sí, en serio. Hay unos que no, 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 sabes que... Pero siempre están sanados, hay una miradita... Yo también lo tengo pichado ya. No te das cuenta. A mí me caen mucho los gatos a veces en las nicotetas. No sé por qué. No, 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 no. Gracias.